Evangelio de hoy Lunes 10 de abril de 2017 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Mirad a mi siervo, a quien sostengo Mi elegido, en quien me complazco He puesto mi espíritu sobre él Manifestará la justicia a las naciones No gritará, no clamará No voceará por las calles La caña cascada no la quebrará La mecha vacilante no la apagará Manifestará la justicia con verdad No vacilará ni se quebrará Hasta implantar la justicia en el país En su ley Esperan las islas Esto dice el Señor Dios Que crea y despliega los cielos Consolidó la tierra Con su vegetación Da el respiro al pueblo que la habita Y el aliento a quienes Caminan por ella Yo, el Señor Te he llamado en mi justicia Te cogí de la mano E informé e hice de ti alianza De un pueblo y luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la cárcel De la prisión a los que habitan en tinieblas Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando me asaltan los malvados Para devorar mi carne Ellos, enemigos y adversarios Tropiezan y caen El Señor es mi defensa ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí Mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra Me siento tranquilo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Seis días antes de la Pascua Fue Jesús a Betania Donde vivía Lázaro A quien había resucitado De entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa María tomó una libra de perfume de nardo Auténtico y costoso Le ungió a Jesús los pies Y se los enjugó con su cabellera Y la casa se llenó de la fragancia del perfume Judas Iscariote Uno de sus discípulos El que lo iba a entregar Dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume Por trescientos denarios Para dárselos a los pobres? Esto lo dijo No porque le importasen los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa Se llevaba de lo que iban echando Jesús dijo Díjala Lo tenía guardado para el día de mi sepultura Porque a los pobres Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros Pero a mí No siempre me tenéis Una muchedumbre de judíos Se enteró de que estaba allí Y fueron No solo por Jesús Sino también para ver a Lázaro Al que había resucitado De entre los muertos Los sumos sacerdotes Decidieron matar también a Lázaro Porque muchos judíos Por su causa Se les iban Y creían en Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida y amada comunidad El profeta Isaías Nos invita durante esta semana A voltear nuestros ojos Hacia el elegido de Dios Hacia su Mesías y Salvador A ver en Él La imagen de un hombre Desecho por el pecado De la humanidad A un hombre Que ofreció su vida Por la salvación de todos Y cada uno de nosotros Para el hombre de hoy Tan acostumbrado A tener su mirada fija En las cosas del mundo Tan preocupado Por todos los problemas Que lo circundan Esta semana de reposo Puede ser una buena oportunidad Para que su mirada Se vuelva a fijar En Jesús En Aquel En Aquel que nos dio la vida Muriendo por cada uno De nosotros Ciertamente Las cosas del mundo Son importantes Pero es aún más importante Que nuestra vida Esté centrada en Cristo Ya que esto Es lo que hace Que todas las demás cosas Tomen su justo valor No dejes que esta semana Sea una semana más Vuelve tu vista a Jesús Ahora Lee y escucha su palabra Ojalá Y lo puedas hacer Con toda tu familia Hoy alzo la mirada A ti Señor Déjame descubrirte Durante todo este día Déjame encontrarte En cada paso que doy Déjame ver Cómo aún caminas Entre nosotros Escondiéndote Abre mis ojos Señor Que quiero descubrirte Mirarte Y amarte Hoy Estaré muy atento A descubrir a Jesús En las personas Que me rodean En el evangelio de hoy Y la casa Se llenó de olor Del perfume El acto de amor De María Hacia el maestro Fue el verdadero aroma Que se llenó En la casa Aquel día Esta es Y será una De las grandes Paradojas Del evangelio Hay más felicidad En dar Que en recibir El evangelista Resalta Que el perfume Era de gran valor Algunos Lo consideraban Una exageración Un derroche Un desperdicio Sin embargo Nos damos cuenta De que no es Una forma De pensar Exclusiva De aquellos tiempos Sino algo Que se extiende Hasta nuestros días El perdón Viene interpretado Como debilidad La generosidad Como locura El servicio A los demás Como una humillación Y es que El metro Con el que nos juzgan Esos actos Sigue siendo El egoísmo Y no el honor Que se nos otorga Al tener la oportunidad De dar la gloria A Dios Y de amarle A través De nuestros hermanos Poder donarse A los demás Es un verdadero honor Pues Cristo Siempre cumple La promesa Que hizo A quienes Siguen Sus enseñanzas El ciento Por uno En esta vida Y en la vida Eterna En el cielo Amar a Dios Y a los demás Nos exige Un precio Entregar Alguna comodidad Dejar Que otro Sea preferido A mí Ceder Mi tiempo Pero que a la vez Nos otorga La felicidad Más grande Del hombre No tengamos miedo A ennoblecer Nuestra vida Con el perfume Del amor Es así Como en estos Días santos Días en los que Muchos aprovechan Para descansar Debemos aprender De María A darle a Jesús Lo mejor No solo De nuestras cosas Físicas Sino de nuestro Tiempo No dejemos Que nuestro descanso Nos lleve A darle importancia A esta semana Tan importante En la que recordamos Y volvemos A vivir Los misterios De nuestra redención Es importante Descansar Pero hay que hacerlo Como lo hacía La familia de Lázaro Con el Señor Invitemos A nuestras vacaciones Y a nuestro descanso Al Señor Que Él sea El huésped De honor En nuestras vacaciones Demosle Su merecido lugar Y aún más Lo mejor De nosotros Padre Santo Te damos Gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia Ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra Completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y Video De calidad Pues la Palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la Palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares ¡Gracias!